... Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana tal como les había anunciado. Tenemos el privilegio de contar aquí con la presencia del señor embajador de la República Popular China, aquí en República Dominicana, el señor Chang Kong. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por invitarme para comunicarme con los amigos dominicanos. Usted ya tiene ya varios meses en República Dominicana. Tengo un año y medio. Un año y medio. ¿Y usted había estado en otro destino latinoamericano antes? Sí, sí. He estado en Venezuela, Argentina y Chile. Y anteriormente he estado en España también como estudiante. Ah, ya. Bueno, estamos muy pendientes del coronavirus. Es una pena que sea ese el motivo que nos traiga esta entrevista. Pudiésemos hablar de mil cosas de China, pero evidentemente la atención del mundo está puesta en esta epidemia. A mí me gustaría inicialmente, incluso usted compartía algunas gráficas sobre cómo se ha comportado esta enfermedad. Había una información que vi que la dio un especialista en uno de estos países europeos, cuando valoraba y decía que era más mortal en los hombres que en las mujeres. Y se hacía la pregunta, y cuando usted me mandó las gráficas esta mañana, que la vamos a ir viendo ahorita según se lo vaya pidiendo, pues sí, parece constatarse que ese es un dato. Entonces, bueno, le voy a dar la oportunidad de que en estos minutos, antes de comenzar a hacer las preguntas, usted nos haga una introducción de cómo ha sido todo este proceso para ustedes. Muchas gracias. 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 Salud. Gracias. 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 Jupé es la provincia. Ajá. Es la provincia. Y Luján es la capital de Jupé, una ciudad. Que tiene 4.90% más alta. Porque ahí comenzó. Sí. Y el resto del país solamente 0.16%. ¿Esto qué quiere decir? Yo ofrezco esta lámina para decirles que este virus es mortal, pero tampoco es tan temible. Se puede enfrentar. Sí, se puede enfrentar y la mayoría de los casos de fallecidos se concentra en el epicentro, la ciudad de Wuhan. ¿Dónde surgió? Sí. Y la razón no es porque el virus allá es más fuerte, sino porque como hay un brote muy grande concentrado en un cierto tiempo en esa ciudad, entonces hay, de repente hay muchos pacientes que acuden al hospital y los recursos médicos y el personal médico no tan vasto en el primer momento. Por eso hay tantas muestras. Y además cuando se concentra la gente, entonces hay más contagios. Más riesgos. Más riesgos. Por eso es una, digamos, una cifra por la emergencia. Y ahora, si usted ve otra lámina. Seguimos con la siguiente, para que veamos. Aquí tenemos los que, en los últimos cinco días, el comportamiento, pueden quitar mi logo para que la gente pueda leerlo, y el de Teleradio América, ahí, bueno, está bien. Entonces, entre muertes y gente que se ha curado, la muerte es el azul. Sí. Entonces, vamos a ver. No, es el verde. El verde. La muerte es verde. El estado de alta es azul. Ajá. Entonces, usted... Ah, sí, al revés. Sí. Usted es correcto. Sí, la muerte es azul. Entonces, en el primer momento, en los primeros días, hay más muertes que los dados de alta. Ajá. Pero en los últimos cuatro días... Hay más dados de alta que muertos. Los recuperados van subiendo, ¿no? En cinco días, el día uno, 243 de alta, 259 muertos. Así es. En el número dos, la gráfica número dos, segundo día, 328 dados de alta, 304 muertos. Así vamos subiendo hasta llegar a 892 dados de alta frente a 490 muertos. Así es. Se quiere decir que hay una... Ustedes notan una evolución satisfactoria hasta este momento. Sí. Hablemos de la salud en China. Hablemos de cómo se organiza, cómo son las garantías. Para comenzar, los médicos chinos tienen prestigio. A veces, aquí en las comunidades campesinas, si alguien está muy enfermo, le dice, a ti no te salva ni un médico chino. Quiere decir que eso es lo máximo. Hablemos de la medicina, de cómo las capacidades que tiene el Estado para enfrentar una epidemia de esta naturaleza. Sí. Mire, nosotros... China es un país muy grande. Es más de 130 veces la República Dominicana en el término demográfico. Y en superficie tenemos 9.600.000 kilómetros cuadrados. Entonces, en China, cualquier problemita, si se multiplica por 1.400 millones, es un problema muy grande. Por eso, nunca es suficiente el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Pero, sí, tenemos un sistema cada vez mejor, sobre todo a partir de la epidemia del SARS del año 2003. Venimos edificando un sistema sanitario, de emergencia, de reacción rápida. Entonces, esta vez se ve que hay un efecto positivo. Hay un sistema centralizado del sector de salud. El Estado puede funcionar para movilizar recursos en todo el país. Tomando en cuenta que estos días hemos movilizado más de 10.000 médicos a la ciudad de Wuhan. Esto no se cuenta todavía el personal enviado desde el ejército. En estos días, el ejército está relevante a los médicos de primera línea. Esto es una buena novedad porque el ejército es más organizado todavía y es más capaz para enfrentar una situación de emergencia. También se está, digamos, hay una capacidad de construcción de centros médicos. Ustedes han leído la prensa, ya tenemos listo un hospital de mil camas. Que fue en 10 días, Luis. Sí, está funcionando. Y ahora van a ser uno de seis, en seis días. Y hay otro que creo que hoy, entre hoy y mañana ya entrando en funcionamiento, que va a ofrecer otros 1.500 camas. Además de esto, dado que hay un alto contagio, capacidad de contagio de esta enfermedad, entonces hemos usado algunos estadios y algunos, digamos, espacios públicos para instalar centro de observación provisional para los contagiados, pero de leve estado. Exacto, que no llegan a estar. Que no llegan a ser peligrosos. Vamos a hablar sobre el estigma también que ha supuesto para muchos ciudadanos de su país en muchas partes del mundo. Se han dado situaciones en diversos países. También tenemos noticias hoy de dos cruceros que se han visto imposibilitados de seguir su viaje al detectarse casos de coronavirus. Vamos a hablar un poquito de eso. Y hay gente que tiene preguntas. El señor embajador en su cuenta de Twitter que la tiene, esta mañana ponía que estaba dispuesto a responder preguntas. Así que si tienen preguntas, a la gente que está en el chat, a través de mi canal de YouTube pueden formularla o también a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Voy a ir a la pausa y cuando regresemos seguimos conversando con el señor embajador de la República Popular China aquí en La Cosa Como Es. ¡Suscríbete al canal!